Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más y la Xbox Serie S jamás debió de haber existido, es un lastre, es lo peor de la generación o bueno eso es lo que nos quieren hacer creer ya que entre tanta controversia que ha estado saliendo últimamente, bueno la prensa sacó pues una nota donde nos dicen ojalá Xbox Serie S nunca hubiera existido, artista de Suicide Squad Kill the Justice League arremete contra la consola de Microsoft, dice Dell Walker pronostica que más juegos no saldrán en Xbox por culpa de este hardware, ya bueno si lo dice alguien que trabajó en Suicide Squad Kill the Justice League si nos lo dicen, así debe ser ¿no? entonces bueno ya sé, saben cómo es todo este show mucha gente siempre ha menospreciado a la Xbox Serie S, no tengo idea por qué, lo pintan como si fuese un problema en extremo, de hecho ahorita con el éxito que está teniendo Black Meat Wukong, pues se supone que Xbox no permitió la salida de ese juego de momento porque tuvieron algunos problemas entre el estudio y ellos por la serie S precisamente y por eso es que el juego ha sido retrasado o es lo que se está comentando ¿no? entre tantas cosas pero bueno, por eso la gente se está agarrando de que pues Xbox se perdió de este super titulazo de este gran estreno por culpa de la Xbox Serie S ¡Maldito lastre cochino desgraciado! jajajaja bueno, a mi me sorprende bastante, de hecho ahorita les pongo una prueba en calidad media de Black Meat Wukong ahí pueden ver los settings, con la tarjeta GTX 1660 Super una tarjeta de video ya con muchos años y que a este punto ya nadie daría un peso por ella sin embargo, solo con la calidad media, sin FCR ni Frame Generation bueno, bueno, vemos que en exploración el juego supera hasta los 40 FPS y en combate, aún con un jefe, llega hasta los 30 y no es la herramienta de benchmark, es el juego entonces, si este juego está corriendo de manera decente en una tarjeta gráfica tan antigua como la 1660 Super ¿Qué te hace pensar que Serie S es un lastre? entonces, a mi me sorprende siempre porque en internet tenemos un montón de expertos en todo pero no se dan la tarea ni de investigar cosas tan simples como esta para saber si realmente pudiera ser un lastre lo que sería una consola como Serie S pero, pues bueno, es lo que mucha gente quiere creer simplemente porque no les gusta porque tienen en la mente que todo debe ser super elitista todo debe ser lo mejor e incluso con PlayStation 5 y Xbox Series S con... Series X, perdón con los juegos gráficamente más puntuales del momento la gente se queja y pega el grito en el cielo cuando juegos van a 30 FPS porque debería ir a 4K y 60 me va de mal, es lo que me prometieron pero bueno jajaja, así es mucha gente entonces, ¿de dónde sacan que una vez más la Serie S es un lastre? pues bueno un artista de Suicide Squad y el de Justice League ya ven, juegazo que fue un super exitazo escribe hombre, desearía que la Serie S jamás hubiera existido es tan frustrante o molesto optimizar para esa consola y espero bueno, desafortunadamente ver más juegos que pasen de Xbox en el futuro eh, alguien le responde ya saben, para meterle más daña al fuego hombre yo me siento mal por los fans de Xbox hombre esta semana se han perdido uno de los más grandes lanzamientos jamás con Black Meat Wukong no tienen un port de Final Fantasy 16 Indiana Jones llegará a PlayStation 5 ah, sí, lo que, lo que, sí dígale, dígale que sí ese cara jajaja de todos modos todo es malo jajaja ya saben, Xbox todo todo malo blablabla blablabla Black Meat Wukong sin duda es uno de los más grandes éxitos que se han visto es impresionante como más de 10 millones de copias vendidas en un par de días es impresionante ah, y aunque no le quita mérito el éxito es curioso ver que la mayor parte de ese éxito viene de China precisamente eh, ya lo abordaré después en otro video pero los que conozcan sobre todo la situación del gaming en China pues bueno no, no sería de sorprender que Black Meat Wukong que ahí sí ya les dieron permiso no, este juego este juego sí no, no les sorprende que eh tenga tanto éxito y sobre todo en ese mercado donde hay tantísima gente ajá de nuevo no le quita el mérito pero gran parte de su éxito viene exclusivamente de China sin embargo pues lo pintan no, pues que Xbox se lo ha perdido eh por sus por sus pendejadas de querer que el juego salga también optimizado para eh eh para, para su serie S que es una serie S jajaja así le he escuchado decir a algunos de los fanboys de la play haters de Xbox que es la serie S no, ya saben eh super conocedores este tipo de personas pero volvemos a lo de siempre ahora podemos tomar en cuenta lo que diga un artista de Suicide Squad y el de Justice League a mi me parecen comentarios super estúpidos para alguien que esté trabajando en esa industria porque no debes morder la mano que te da de comer eh hoy eh pues simplemente estás viendo que va a salir un juego en diferentes plataformas mañana puedes trabajar para un juego en Xbox o puedes seguir trabajando en juegos que salgan de esa consola como el propio Suicide Squad que el de Justice League sin embargo pues yo siento que está hablando con frustración de lo mal que le fue ese juego le costó demasiado a Warner e incluso se está hablando de que quieren vender eh lo que sería parte la división de juegos o parte de ella precisamente por todo ese fracaso que fue Suicide Squad que el de Justice League fue demasiado eh demasiado el fracaso de ese juego entonces yo veo más una frustración de alguien que debería cuidar más sus palabras porque ahora quién sabe dónde vaya a terminar trabajando y en vez de ser humildes y simplemente limitarse hablar de su trabajo bueno por ahora Xbox eh no digo Black Mirror Con no está todavía en Xbox pero denle una chance cuando llegue y va a tener más éxito gran juego ojalá llegue rápido bla 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 hasta si tú quieres queda bien pero debes de ser más cuidadoso con lo que dices y ahora que la que la consola no pueda con el juego pues bueno si la 1660 Super puede con él yo no veo ningún motivo para que este la consola de Microsoft no pueda pero pues bueno esa es la pelea de nunca acabar afortunadamente siento que la gente cada vez está más abriendo los ojos están pues ya no cayendo en estas tonterías por ejemplo estaba viendo comentarios de la gente en esta noticia la mayoría pues ya ya se está cansando ya se están hartando de esta guerra de consolas que la prensa usa estos titulares para simplemente llamar la atención o generar una pelea afortunadamente ya mucha gente es así los que están eh utilizando esto para simplemente sentirse el troll de internet pues curiosamente son los haters de Xbox son los que hablan mal de la consola ni la tienen ni la han probado no saben cómo funciona serie S pero pues para ellos es una basura porque es porque yo lo digo ajá como a mí no me gusta la marca yo detesto la marca pues voy a tratar de hablar mal de ella cada que pueda y es que es un lastre es lo peor de la industria la tienes has jugado tantos juegos que han salido en esa consola cientos y cientos de juegos que han salido y por uno o dos que generan la controversia tú determinas que el problema es la consola y no los desarrolladores que no quieren hacer su trabajo porque para ellos pues qué bonito no nada más sacamos para playstation 5 y serie x y como las consolas son potentes pues ahora sí ya no se preocupan y si hay problemas por ejemplo Black Myth Wukong funciona bien pero no está bien optimizado por ejemplo se estaba hablando de que la tarjeta gráfica más poderosa del de AMD que vendrá siendo la RX 7900 XTX la más potente no estaba funcionando bien que estaba teniendo muchos crasheos si estamos viendo con una tarjeta gráfica tan poderosa mis hermanos que esta cosa todavía no la han optimizado bien cosa que xbox no le gusta sacar los juegos así playstation tampoco debería se supone que los estándar de las consolas son más altos que en PC en PC si lo sacan así si si te compraste una de las tarjetas gráficas más poderosas del mercado y el juego no funciona y crashea no lo arreglamos cabrón hay cuando regresemos de vacaciones porque ahorita le dieron vacaciones a los desarrolladores del juego y todo muy bonito ajá pero aquellos que tengan esa tarjeta gráfica pues si ya la arreglaron chido pero si no te esperas a que los querubines terminen sus vacaciones y ahí a ver cuándo lo arreglan entre otros problemas que el juego está teniendo en este momento no normal que un juego de lanzamiento tenga problemas de rendimiento pero en general no deberían tenerlo verdad o no se deberían esperar a parches eso es normal en PC en consolas no debería ser el caso pues repito se supone que para publicar deben de pasar ciertos estándares o protocolos me acuerdo que ex defian se retrasó en consolas no solo en Xbox también en Playstation porque no cumplía con los estándares del juego tuvieron que retrasarlo optimizarlo y cuando llegó al mercado bueno al menos yo lo probé tanto en PC como en Xbox y lo sentí bien ajá pero por ahora pues el tema es Xbox Series S es un lastre no sirve para nada alguien que me quite esa chingadera de enfrente pese a que ni la conozco no la he probado no me la voy a comprar no voy a jugar ningún juego en esa consola así que no tengo ni la más remota idea de cómo funcione pero para mí es una chingadera y que me la quiten de enfrente ajajaja ay es con la gente ¿no? entonces pues bueno eh lástima que las cosas sean así me pregunto Siempre me he preguntado Que hubiese pasado Si quien hubiese sacado Una consola para el mercado masivo Para la gente que no pueda O no quiera gastar tanto Y aun así tener acceso a videojuegos Hubiese sido Playstation Como hubiese sido la historia Seria un lastre o seria La mejor idea jamas Creada para el gaming Quien sabe Nunca lo sabremos Pero si vas a preguntar Cuando es Xbox Pues bueno es un lastre Esta mal Y cuando es la play Pues da igual De todos modos Es lo mejor que se ha visto en la vida Etc Solo queda esperar A que el juego llegue a Xbox Habra que ver como funciona En serie S Black Meek Wukong De este desarrollador Artista De Suicide Squad Que el de Justice League Pues yo No se ustedes Yo no le puedo tomar nada en serio Solo siento que seria Un frustrado Que pues ya ven Lo que paso con ese juego Y desarrolladores Que simplemente No quieren hacer su trabajo Tienes que optimizar Para esa consola Te conviene a ti Porque pueden ser mas ventas Puedes llegar a mas publico Pero ellos no quieren Ellos quieren Parece que lo mas facil Que pueda En el menor tiempo posible Y aun asi Los juegos llegan Con problemas al mercado Y todavia se quejan De que Existan consolas Como serie S Y tengan que optimizar mas Es increible No? Si todos los juegos Llegasen super pulidos Día uno Al mercado Y no necesitaran Parches Y no tuviéramos que Problemas de optimización Y de caídas de FPS Y bla 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 Todos los juegos Sin excepción Pues les daria la razon Sin embargo Si estamos viendo Que son raros Los juegos Que llegan bien al mercado Pues Mijo Simplemente no quieres Hacer tu trabajo Ajá Pero bueno Con esto llego Al final de este video Ustedes diganme Que opinan de todo esto La serie S Es un lastre Y es una basura Y ojalá Jamás hubiera existido O eso dicen Muchas gracias Y adiós Aaaaaa Gracias.